Buenos días, Aragón. Nuestro conocimiento sobre alimentación y nutrición cada vez es mayor. Y eso nos lleva a analizar más en detalle alimentos o preparaciones que en principio podrían parecer sanos y que no lo son tanto o al menos tienen letra pequeña. Es el caso de los zumos naturales que hoy sometemos a examen y lo hacemos de la mano de Jesús Vázquez, es médico y nutricionista. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, ¿qué tal? Parece que nos cuesta aceptar que algo que es natural, algo que está preparado a base de fruta natural, pueda no ser saludable, pero eso ocurre con los zumos. Toda la fruta es buena, es sanísima. El problema de los zumos es el abuso que hay de la cantidad de zumo que se toma. Porque realmente la fruta aporta minerales, vitaminas, antioxidantes, fibra y demás, pero al tomar en zumo deberíamos tomar muy poca cantidad para conseguir ese efecto bueno. En cuanto nos pasamos de dosis ya tenemos un problema ahí. ¿Por qué es mejor comerse una naranja entera, una naranja masticada que una naranja en zumo o tres o cuatro naranjas en ese zumo? Cuando la fruta está entera, cuando te la comes, primero tienes varios efectos. Primero tienes un aporte de fibra estupendo, te sacias mucho antes porque tienes fibra, el efecto de la masticación ya tiene un efecto saciante también. También digires muchísimo mejor todos los carbohidratos que tiene la fruta y asimilas mucho mejor todos los nutrientes. Cuando tomas en zumo, el problema está que cuando te pasas de dosis, que la dosis sería medio vasito, nada más, cuando te pasas de dosis ya tenemos un problema. Porque hay un pico enorme de subida de azúcar en sangre, eso te lleva a una bajada posterior porque sale la insulina y baja ese azúcar y eso despierta el apetito, con lo cual siempre te produce más hambre. Y por otra parte ese zumo también lo que haces cuando ya has rellenado las reservas de glucógeno del cuerpo, después ya se convierte en grasa, en grasa visceral, que es el gran problema. En niños, por ejemplo, es muy habitual ver niños con un buen palmero de zumo que se toman por las mañanas, eso te lleva siempre a un problema de fabricación de grasa. Porque aparte ya de la grasa que fabricas una fructosa de la fruta, todo lo que tomes después va a ir al almacén. Es muy fácil encordar cuando usas de zumos y se ve cada día más. Los zumos tienen también, hablabas de esa respuesta metabólica, un efecto en el funcionamiento de nuestro organismo, un efecto en el funcionamiento del páncreas. Claro, los zumos aportan, por supuesto, aportan un montón de nutrientes maravillosos. El problema está que esa respuesta de insulina por parte de páncreas es muy exagerada. Entonces darle dosis continuas de subidas de azúcar supone agotar al páncreas. Ese es el gran problema que hay. Porque cada vez que damos un estímulo de fructosa, sube rápido, sale el páncreas, fabrica esa insulina y al final acaba agotado. Es tanto fabricar esos picos de insulina para bajar el azúcar. Has mencionado a los niños. Es habitual pensar que un desayuno, una merienda saludable puede ser un zumo de frutas, un zumo natural para ellos. Sin embargo, hay que ser especialmente cuidadoso. Es una forma de a veces que los niños tomen fruta. Ahora cada vez hay más zumos maravillosos que además los han hecho ya y está genial. El problema está en que siempre hay mayor cantidad de la que deberíamos tomar. Y luego se toman a media mañana, se toman por la merienda y como es sana la fruta, o en teoría es sana, pues se abusa demasiado. Al final los niños toman demasiados zumos. Es un problema que se está viendo, además hay un estudio maravilloso canadiense, que se ve la relación entre el consumo de zumos y el exceso de sobrepeso. Y Jesús, ya para terminar, son mejores fórmulas estas que incorporan frutas, verduras que se han puesto de moda últimamente y que en realidad ahí lo que hacemos es triturar, pasarlo por la licuadora. Exacto. Y entonces ya no aportas tanta fructosa, toda la fructosa de la fruta, pero luego tienes el resto de vegetales que eso retrasa esa absorción de la fructosa, con lo cual no suben tanto los niveles de azúcar. Y aportas lo mismo, minerales, vitaminas, antioxidantes maravillosos y fibra, por supuesto. Pues Jesús Vázquez, médico y nutricionista, gracias por habernos ayudado a entender qué sucede con los zumos, que podemos seguir tomándolos, siempre con moderación, pero al menos sabiendo qué es lo que estamos consumiendo. Me alegro muchísimo, encantadísimo. Bueno, y ahora vamos a repasar la previsión del tiempo.